Y la Feria del Libro en la capital cubana deja a muchos amantes de la literatura en satisfechos a causa de las ofertas. Sobre esto trata el siguiente reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias. Literatura y gastronomía han sido los componentes tradicionales de la Feria del Libro de La Habana. En esta su vigésimo sexta edición, la población participante tiene expectativas con respecto a ediciones anteriores. ¿Se cumplen estas? Mientras más años pasan, la calidad aumenta incluso de los libros. Lo que aumenta junto con la calidad, los precios que estamos llegando. Nosotros somos estudiantes de arquitectura y lo que estábamos buscando eran libros de la carrera. Habían libros que estaban caros de cantidad. Realmente vinimos a buscar libros de medicina para ceder la carrera a nosotros. Y había muchos en exposición, pero pocos a la venta. Mientras que las necesidades bibliográficas de los profesionales se ven insatisfechas, una gran cantidad de volúmenes de contenido político sale a la luz en este evento. No, mi niña que está en quinto grado le hacían falta libros que hablen sobre Fidel, que aquí ustedes los tienen, que ya lo encontré. Y otros libros para la niña más pequeña, que son libros de cuentos para colorear. Gran parte del público asocia la Feria del Libro con las ofertas infantiles, que consisten en un parque de diversiones rústico, material escolar o imágenes enajenantes que nada tienen que ver con la nacionalidad cubana. ¿Por qué principalmente tú crees que la gente viene buscando cosas para los niños? ¿Es que los adultos de Cuba ya no leen o es que no hay ofertas para los adultos aquí en la feria? Lo que pienso es que no hay oferta para los adultos. A ver, particularmente, en tu caso, ¿qué te gustaría venir y encontrar aquí que no encuentras? Libros no, sí lo encuentro, libros de cocina, pero que no los puedo pagar. El público venía mucho por la parte esa de los conciertos, porque es una sola vez al año y tienen la oportunidad de ver artistas que te gustan y entonces no lo están haciendo y el público, eso también es una de las causas por las que ha disminuido el público. Otros problemas que se mantienen desde ediciones anteriores son una gastronomía desorganizada, falta de higiene y transparencia en sus precios que solo se anuncian verbalmente. También, aquellos que visitamos este recinto debemos enfrentarnos a un transporte cuya ineficacia deviene de la actual crisis en este sector. Desde La Habana, Cuba, un equipo de Encaliente, Prensa Libre, Martín Noticias.